Esta es información de último momento, Mirta Legrand tuvo que ser internada en el sanatorio Mater Dei luego de tener que suspender su programa este mediodía. Bueno, ahí estamos repasando el mensaje de este mediodía que se había publicado en las redes sociales. Decía buenos días a todos, consumo pesar, les tengo que comunicar que se suspende la edición de hoy del programa Almorzando con Mirta Legrand. El motivo es que padezco una gastroenteritis aguda y si bien el cuadro no reviste gravedad, estoy obligada a guardar reposo durante unos días. En la medida que me reponga, estaré al centro de los programas la semana que viene. Gracias. Ese fue el mensaje, también estábamos repasando el mensaje, el tuit de Nacho Viale. En la medida que la señora Mirta Legrand se reponga, los programas estarán al aire la semana que viene. Gracias. Bueno, ahora la información de último momento es que Mirta Legrand está con su hija, con Marcela Tiner, internada en el hospital Mater Dei, luego de suspender el programa de este mediodía. El domingo al mediodía fue la información que tenemos y es oficial, que se trata de una gastroenteritis. Ahora hay una información que está circulando, tenemos que confirmarla, estamos en comunicación con algunas de las productoras del programa. Tenemos que confirmar si se la va a operar o no y si se la operara sería por una obstrucción intestinal. Pero esto está por confirmarse. Lo que sabemos al momento es que está acompañada de su hija, Marcela Tiner, en el sanatorio Mater Dei. Y esto es información de último momento. A causa de una gastroenteritis aguda, la conductora ingresó a la clínica ubicada en el barrio de Barrio Parque. Ubicada en este lugar. Esto ocurrió hace algunas horas. Acaba de trascender. Está acompañada, como decía, de Marcela Tiner y también de Elvira, que es su asistente. En el Mater Dei que queda en Barrio Parque. A las 12 del mediodía, más o menos, se comunicó a través de las redes sociales el mensaje que acabamos de ver en pantalla. En el cual ella anunciaba esto. Que estaba sufriendo, padeciendo una gastroenteritis aguda. Es por eso que necesitamos confirmar si es que la van a operar o no. Pero sí. ¿Gimena? Necesita estar internada. Las imágenes, hoy fue una gran sorpresa, causó muchísima sorpresa la noticia de que Mirta no podía realizar su almuerzo. Porque anoche, recién las imágenes que mostrábamos, estas, estas imágenes eran de la comida de anoche. Bueno, pero te voy a decir algo. Y se la veía en perfecto estado de salud. Ahí está nuestra compañera Lorena Maciel, que estuvo anoche también con Mirta. Lo que trascendió, Adrián, es que anoche ella ya estaba con dolores. Que ya se estaba sintiendo mal. Ella frente a esa situación... Frente a la cámara se lució, pero de manera hiper profesional, como es Mirta. Muy profesional la señora Mirta Legrán. Obviamente con toda la trayectoria que tiene, se la bancó como una reina. Pero se estaba sintiendo mal y esto trascendió, esto lo sabemos. Anoche ya empezó a sentirse mal frente a este cuadro de gastroenteritis aguda. Bueno, hizo el programa de anoche, pese a este dolor, a este padecimiento, y ya el programa de este mediodía no lo pudo hacer porque se sentía muy mal. Es por eso que fue internada en el Mater Dei. Y vamos a ver qué ocurre, porque se está hablando de una operación, de una obstrucción intestinal, que lo vamos a estar confirmando en los minutos que siguen. Vamos a ver si alguien de producción de Mirta Legrán nos responde o no. Estoy intentando comunicarme con ellos para ver si realmente se confirma o no el tema de la operación. Pero lo que sí confirmamos es que en este momento la señora Mirta Legrán está internada en el Mater Dei. ¡Gracias!